Hola, soy Antonio Moreno, soy padre de familia, esposo, trabajo como periodista en la Delegación de Medios de Comunicación Social de la 17 de Málaga, donde también ejerzo como portavoz, pertenezco al Camino Neocatecumenal y últimamente he publicado este libro, Un Santo para Cada Día, que nos ayuda a acercarnos a la figura de los santos y beatos de nuestro santoraje. Yo no recomendaría la obra Un Santo para Cada Día a gente que se sienta que ya lo ha conseguido toda la vida, que no tiene nada por qué cambiar. Yo creo que los santos, si algo hacen con los que lo quieren imitar, es cambiarles la vida. Si algo fueron capaces ellos de hacer fue cambiar su vida. Yo creo que los santos siempre nos animan a salir de nuestra zona de confort, a ver los fallos que tenemos, que tenemos que mejorar siempre, y a cambiar, dejándonos llevar por el espíritu, que siempre es muy creativo y nos saca de nuestra tendencia a la burguesamiento. Bueno, mira, desde luego para hacer fuego no, porque fijaros, es muy pequeñito, muy finito, ardería muy rápido, no nos serviría ni para hacernos la comida ni para siquiera calentarnos. Pero sí que lo recomendaría para vivir esa espera a que llegaran a rescatarnos con esperanza. ¿Por qué? Pues porque realmente nosotros también estamos esperando el rescate, que venga el Señor de rescatar, no estamos esperando el cielo. Y los santos nos hablan de la esperanza, del cielo que siempre nos espera. Nos hablan de que el mañana siempre es mejor. Los santos no son gente de mirar al pasado, sino gente que nos anima a vivir el día a día. Por eso, leyendo la vida de un santo para cada día, seguro que nos animamos y nos encontramos mejor. Ya he tenido siete hijos. Este es mi tercer libro. Y plantar, plantar, bueno, he plantado esas lentejitas que plantábamos en EGB para ver cómo crecían en un vasito de yugo, ¿os acordáis? No creo que haya plantado otras cosas. ¿Qué me queda por hacer? Me queda mucho. Me queda convertirme, me queda amoldarme, buscar la voluntad de Dios para dejar lo que sea Él el que actúe en mí y dejarme llevar por Él. Eso es lo que me queda por hacer, ser capaz de hacerme yo pequeño, pequeño, para que sea Él el que crezca dentro de mí. ¡Gracias!